Es que igual a veces sabemos cómo hacerlo, o sea, no es tanto tiempo. Uno contra uno, cumple suyo de mañana. Estás ahí, están así, colocando la soga. Escuchá, hay que guardar... Tenés inmunidad, eh. Sí, obvio. Joel, hay que guardar todos los mocos de acá hasta la noche. ¿Todos los qué? Los mocos. ¿Los mocos? Ah, sí, obvio. La última se nos había perdido una de las redondas y tuvimos capilar y con la que teníamos no llegábamos. La tuve que parar y tipo giraba, giraba, agarré, le metí saliva. Y la puse y quedó parada. Qué hermoso momento para este día de lluvia le tuve que empujar y meterle saliva. Tipo... No, no. Y nosotros parábamos. ¿Dónde está tu cabeza? Yo no tengo doble pensamiento, pero lo oculté bastante tiempo. ¿Dónde está tu cabeza? ¿Dónde está tu cabeza? Gracias. De nada. Quedó parada. Quedó parada hasta que no fuimos. No, no, no. Pato, nosotros lo hicimos bien igual. Lo hicimos súper. La nota quedó parada con... Muy bien. Muy bien. No, 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 no. Lo hicimos bien para la mierda. Pero lo hicimos. Rosti, ¿le tiene como el orto? Otra le gustaba. No. Ojo, pará. Igual. Lo último. No, nosotros descubrimos que fue el que había que ponernos así. Sí. La ira en hermana. No. La concha de tu hermana. Callate. Nos reveló el... Lo voy a guardar para después. 70 albóndiga, boludo. En ese momento, después estuvimos a punto, tú, 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 tú. Que fue beneficiado con más. ¿Alguna? ¿Él? No. Sí, se puede buscar una segunda roca. ¿Me dan a él? A mí no me dan, yo nunca regrabo un poco más comida. ¿Alguien quiere más? ¿Fideos? Acá ahí. ¿Cómo manzana crees? ¿Qué? Sí. Vos repetís siempre. No repetís, boludo. Siempre. Está bastante salado. Ah, ¿sí? Sí. Pero yo le pongo mucha sal, probalo. Cuando estábamos llegando ese boludo. Uy, lo tengo que dar yo, boludo. ¿Por dos entre los dos? ¿Tiramos todo? ¿La ficha puede parar en la pancha de algo? No. Una chico y no hay mayo. Una chico y no hay mayo. Que estén en un déficit igual. Un mal au, au. Es de flor. La ficha, sí. La ficha, sí. La ficha, sí. La ficha, sí. No, es que no teníamos tiempo. Por eso volamos todo. Pero si las fichas fueron a parar al... A cualquier lado. Sí. De hecho... De hecho... De hecho... Ah, una ficha nos faltó. Que quedó en la... En la galería. ¿Eh? Y lo ganaron. Nosotros... Lo ganamos igual. No, mirá. Oh, no. ¿Cómo carajo habrán hecho? Yo ponía... Fichas de otro color. Yo iba a poner mi anillo también. No, no, no. Listo. A ver. De qué? Igual estuvimos... Igual estuvimos... Igual estuvimos... La de ellos se cayó. La nuestra quedó paradita. Muy rápido. Estaba paradita. Está siempre ahí. Se rindieron. Se quedaron mirando. No. No, estábamos pensando qué carajo hacer. Me quedé mirando así. Justo terminaron ustedes. Cuando vi que paraste la cosita. Encima después la torre no se nos cayó nunca más. Es que nunca se cayó. Qué labura. Me quedo así. Hasta la próxima. Vamos con palo. Qué bueno. Me imagino. Y para vos el cambio... Hubieras ganado... No. No sé si ese ganado... Hubieras ganado. Hubieras ganado mucho más. Te abracé. Pero vos tampoco. Te abracé y dije... Bueno, quizás te regusta. Yo no me doy bien el brazo. Quizás probablemente... No te digo que sea ganado. No, pero... Hubiese estado en la final. Hubiese estado en la final. Es que no había finales. No, ahí... Hubiese llegado... En el momento. Sería muy choto decir. Pero ahí nada que ver. Por lo que sé... Agos también tenía restos. Ay, boludo. Qué bueno es esto. Felicumple. No se pierde. Me gusta que la gente ya sabe. Te podés comer ese pan rápido. No te puedo dar la mirada. No te puedo dar la mirada. No, no importa. Pero es muy gracioso. Los panes. No mueren. Come, te agradezco. Alguna mandami también. Dale, boludo. Yo también. No, no. No, no. No, no. No, no. No, boludo, va. Sí, mandami. Miren lo que comió. Qué ala mala. Obviamente es maquiavencia. Y ya está peor. Se purificó ahora, sí. Bastante. ¿Estás separando así? Vamos a ver, Andy. Sí, ella se está separando. No, hoy no separó nada. Está buenísimo, tipo. Se siente mejor. ¿Eh? Sí, vos. Acá está buena. Lo primero que hacemos cuando salgamos es una olla llena de pollo con arroz. Es lo primero que hago. No, comer pizza. Muy bien.